Pensamiento estratégico e instrumentos de gestión. Bienvenidos al tema número 12. ¿Cómo aplicar el pensamiento estratégico en la construcción del PEI? Las organizaciones educativas existen en un contexto complejo, influido por factores económicos, políticos, tecnológicos y culturales y sociales. La comprensión del entorno es de vital importancia para el análisis estratégico, por ende, para la elaboración de instrumentos de gestión. La planificación en los IES supone focalizar esfuerzos para la mejora en cuanto a su organización, funcionamiento y programación. El director con su equipo toma decisiones y establece estrategias para la formulación o actualización de los documentos de gestión. Se cuenta con diversos documentos de gestión para institutos de educación superior públicos. A continuación, se presentan ideas clave para la aplicación del pensamiento estratégico en la elaboración de los instrumentos de gestión. Analizar el entorno, es decir, el interno y el externo. El análisis de factores internos debe considerar las habilidades humanas, recursos, innovación, procesos, finanzas, entre otros. El análisis de factores externos debe considerar medio ambiente, leyes, financiamiento, productos o servicios, competidores, entre otros. Promover la participación de los integrantes de la comunidad educativa. Promover el compromiso de los integrantes de la institución. Promover acciones para el desarrollo de la innovación y creatividad. Establecer niveles de comunicación y liderazgo transformacional. Favorecer el trabajo en equipo. Actividades del PAD para el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones. Planificar el empleo de recursos considerando la eficiencia, calidad, innovación y satisfacción. Diseñar estrategias para lograr una ventaja competitiva. Instrumentos de gestión en la educación superior tecnológica. En el presente curso nos detendremos en el análisis del PEI y cómo se articula con otros instrumentos de gestión básicos. A continuación se mencionan algunos instrumentos de gestión básicos. El proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo, el reglamento institucional, el manual de perfil de puestos, manual de seguimiento al egresado, plan de previsión económica, plan de capacitación.